... Somos partícipes de una nueva era digital que nos exige conectar las artes audiovisuales como fuente de conocimiento con la educación. Principalmente el cine, herramienta de comunicación influyente en la construcción de perfiles y modificación de conductas en los ciudadanos. El cine desempeña un valor fundamental en la educación teniendo en cuenta que a día de hoy estamos en una sociedad digital. En este sentido, si desde pequeños no se conoce el lenguaje audiovisual y no se conoce el cine, no estamos formando ciudadanos preparados para el tipo de sociedad en la que vivimos ahora. La verdad es que el impacto audiovisual es importantísimo en todos los individuos, pero sobre todo en los más pequeños porque son los que están formando su idea del mundo y su imaginario. Entonces, por eso, para conseguir que sean personas críticas con este criterio audiovisual hay que formarlos desde pequeños. Creemos que si el cine se lleva a las aulas conseguiremos rescatar la emoción, la socialización, al alumno, a la familia y a los valores que necesita esta sociedad. Me parece fundamental que desde el cine conozcamos la sociedad española y esto lo podemos hacer fenomenalmente bien a través de los colegios y de la educación. Hay una tendencia a explicar sobre el papel, a explicar sobre la pizarra. Yo creo que los lenguajes han cambiado y cuando haces una película y llegas al colegio y la enseñas y te das cuenta de la cantidad de mensajes llegan a los chavales, te das cuenta de que el impacto es mucho más directo. Yo soy un gran defensor de tener el cine como materia en sí, intrínseca, como unidad transversal. Así como se enseña literatura, así como se enseña pintura, así como se enseña música, creo que se debería enseñar cine en los colegios. En la educación las cosas son lentas pero son muy sólidas. Tú consigues aguantar una década con este tipo de proyectos y lo que tienes es una generación nueva que sabe hacer o sabe ver las imágenes de un modo diferente. Creo que jornadas como la de hoy son muy útiles para visibilizar el trabajo dedicado, devoto, emocionado de muchos profesionales de la educación, de muchos docentes que están llevando a cabo una labor imprescindible en la sociedad actual y en este sentido creo que ponerlo en valor es ya dar un primer paso hacia lo que tiene que ser la sociedad del futuro. Gracias. 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 Gracias.